Me da tristeza que el pueblo de Guadalquimeto no pueda verla abierta, la han abierto dos situaciones políticas de un señor llamado Caprini y al cual la abrieron, eso me parece lógico que la puedan abrir, pero ¿por qué no la abren para el turismo? Entonces ese es un tema interesantísimo para el turismo, para darle a esa flor, que se le repongan sus peces, se le repongan sus plantas, se convierta en lo que nosotros propusimos, la universidad ecológica venezolana, aquí no hay una universidad que haga la ecología, nosotros la propusimos para crearla en la flor de Venezuela.